A ver, señor Aznar, señor Zapatero, tanto que hablan ustedes del señor Monedero, enseñenle ustedes las cuentas del dinero que han robado a los españoles, porque yo que sepa, el señor Monedero no ha robado nada a ningún español, si acaso lo ha robado en Venezuela, y les voy a decir más, está declarado en España. ¿Eso lo ha hecho el señor Zapatero o el señor Rajoy o lo tienen en paraísos fiscales de todos los españoles? ¿Qué han hecho con el dinero de todos los españoles?